Cuanto más te conozco, mi Señor, me envuelvo más y más en tu amor. Me acerco con temor a tu altar, casi te puedo tocar, toda mi vida entrego en ese altar. Todo lo que me podría exaltar, yo acepto el compromiso de amarte, y vivir solo por fe. Porque yo he conocido tu poder, sé que tu mano me podrás sostener. Una cosa necesito recibir, tu gracia en mí vivir. Ningún mal nocturno me envolverá, y el enemigo no me tocará. Como sacerdote subo a ese altar, y consagro a ti mi ser. Toda mi vida entrego en ese altar, todo lo que me podría exaltar. Yo acepto el compromiso de amarte, y vivir solo por fe. Porque yo he conocido tu poder, sé que tu mano me podrás sostener. Una cosa necesito recibir, tu gracia en mí vivir. ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.